¿Cómo preparar un kit casero para un huracán o tormenta tropical? Primero, agua. Un galón por persona y mascota por día. Calcula tres días. Segundo, comida. Compra alimentos que no necesiten refrigerio. Mínimo para tres días. Tercero, una linterna por persona y batería extra. Cuarto, una radio que funcione con baterías para mantenerse al tanto sobre el desarrollo de la tormenta. Quinto, dinero en efectivo. Sexto, celulares con la batería cargada al 100% y un cargador inalámbrico. Séptimo, medicinas para siete días y un kit básico de primeros auxilios. Octavo, y asegúrate de que guardas tus documentos importantes en una bolsa plástica hermética que puedas llevar contigo.